Bueno, Intendente Patricia Lizárraga, hoy en el acto, homenajeando a los héroes de Malvinas. En este 2 de abril, un importante acto acá en el municipio, en las inmediaciones del Parque Temático Histórico. Y en la gran alegría, compartir con ellos, ver su lucha, la que han tenido, escucharlos. La verdad que es muy importante, y sobre todo, este importantísimo lugar que va a ser de ellos para que hagan el museo, que pronto seguramente va a estar para inaugurarse, y el compromiso mío de acompañarlos como siempre, de estar a la par de ellos para lo que necesiten. Bueno, además también se erigió un monumento, homenajeando a los héroes de la ciudad de Famayá. Sí, la verdad que esto que ellos venían pidiendo hace muchísimo tiempo, que hoy haya sido realidad el sueño de ellos, y sobre todo, realizado por un artista plástico de acá, de Famayá, y que se haya construido, y hoy día ya dejarlo inaugurado. Bueno, señor Villa, hoy acompañado por sus compañeros, por los otros excombatientes de la ciudad de Famayá. Sí, muchísimas gracias por esta nota, nosotros estamos muy contentos, muy emocionados por el acto también, y por el acompañamiento de la municipalidad con la señora Patricia Lizárraga, y bueno, contamos con toda la presencia de los combatientes, y estamos muy contentos y emocionados.